Las cosas no andaban bien, nada me salía, mi vida era un túnel sin salida, pero... Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer, que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Bueno, con esta canción ya tenemos la presentación rapidísima, ¿no? Estamos hablando de Kevin Johansen, desde que te perdí, y lo tenemos un gustazo, tenerlo acá en Agenda 7.3, uno de los artistas contemporáneos que innova totalmente. A mí particularmente me encanta, él se considera degenerado, vamos a escuchar por qué, y es que el día jueves 6 de diciembre va a tener un fin de fiesta, así como se denomina. Muchísimas gracias Kevin por acompañarnos, bienvenido a Perú nuevamente. Esta vez es una fiesta, total. Sí, total. Es la primera vez fuera de la Argentina que se nos ocurrió empezar por los países amigos, los países hermanos, a ver qué pasaba, que nos mandaban mensajes de para cuándo un fin de fiesta en Perú, para cuándo un fin de fiesta en Uruguay, en Chile, así. Y así que es la primera vez, y el primer lugar va a ser aquí en Lima, Perú, este jueves mañana. Bueno, y tiene una mística interesante también la elección de nuestro país, porque leía por ahí que fue el primer país al cual llegaste a tocar tu música en el extranjero. Exacto. El primer país extranjero al que llego con mi primera banda de instrucción cívica fue Perú, por algún motivo fortuito, causalidad o casualidad, fue así. Sí, y la verdad que siempre desde un primer momento, además de sentir el público que coreaba, que cantaba tus canciones por primera vez, tus letras, eso es imborrable, es un recuerdo que no me lo sacó nunca. El cariño, siempre tengo como muy presente el cariño del pueblo, del público peruano. Y cuando arranco mi carrera solista, después de muchos años en el norte, en Estados Unidos, en Nueva York, cuando vuelvo en el 2001, 2002 y empiezo a hacer mi carrera solista en la Argentina y en España, ahí empieza a reverberar la carrera hacia Lima, Perú de vuelta. Bueno, una de las interrogantes que quizás muchos tenemos a los que seguimos tu carrera, a los que hemos ido también a tus conciertos, es que claro, años atrás, en el Gran Teatro Nacional, en esa suerte de butaca, escenario, esta vez es un formato completamente distinto. ¿Cómo lo planteas o cómo lo planteas para nuestro país? No es tan diferente. Lo que sucede es que nuestros recitales, siempre digo, nuestros recitales condenadas, la banda que me acompaña, son tántricos, ¿no? Son de menor a mayor, con picos y valles, hay baladas, hay momentos más festivos, más de baile, y termina bien arriba. Pero, a decir verdad, creo que lo que tiene el teatro, que es bellísimo, que se escucha cuando se cae un alfiler, se escucha todo. Y a su vez, el baile está un poquito restringido uno, porque la butaca tiene esa cosa de, bueno, respeto, ¿no? Entonces, alguna que otra gente se atreve a bailar por los pasillos y el escenario. Y un lugar como más bailable permite que haya más interacción, que nosotros... Yo de repente voy y bajo y bailo con la gente, de repente me subo a la gente, hacemos... De repente piden matrimonio también, que ya lo ves. De repente piden matrimonio también, exacto. Así que pasan cosas en los recitales. Bueno, hay toda una transición de tus discos, ¿no? En esa suerte de mezclar distintos géneros, y esa suerte de tener también artistas invitados, en lo que han sido tus anteriores trabajos. Hoy tienes, ya por presentar el próximo año, un nuevo disco. ¿Qué es lo que nos traes para tus seguidores? ¿Cómo está estructurado esa? Bueno, yo siempre encuentro títulos que me permiten hacer cualquier cosa, ¿no? Porque realmente hacemos de todo. De nada, en realidad la banda se podría haber llamado de todo, ¿no? Porque es con TH. Pero me gusta aprender, creo que uno es... Primordialmente soy cancionista, o sea, el formato canción a mí me encanta, me puede. El pequeño cuento de 3, 4 minutos, ese pequeño guión cinematográfico que es una canción, a mí me gusta, letra y música, me encanta. Ahora, dentro de los géneros que uno puede aprender, ya de por sí de las Américas, Américas, bueno, desde una cumbia, una bossa nova, una chacarera, algo afroperuano, algo chacero, algo más rockero, hay miles de géneros de los cuales uno puede aprender. Y aparte es curiosísimo cómo se cristalizan. A mí me da mucha curiosidad cómo nace el dancehall jamaiquino, que es el padre de ahora del reggaetón. Eso me da siempre mucha curiosidad. Así que bueno, sigo aprendiendo. Y es bonito eso que tú mencionas, ¿no? Porque a lo largo todo está enraizado, género con un género, y estas estigmatizaciones que mucho daño hacen también, ¿no? Como por ejemplo el reggaetón, esta suerte de qué cosa es buena, qué cosa es inteligente, qué letra es buena y qué letra no. Absolutamente, absolutamente. Los géneros, siempre digo que no tienen la culpa. Los géneros son bien tocados o mal tocados y ya hay buenas representaciones de cada género o no. Pero después, bueno, hay un montón de cosas. La coyuntura de los países y del mundo ha cambiado. Ahora, por ejemplo, letras que uno ve que tienen connotaciones muy machistas, por supuesto. Yo tampoco estoy a favor de una letra que objetivice a la mujer o que objetivice a nadie. No me gusta. Pero los géneros en sí, musicalmente, son parientes cercanos o lejanos de otros géneros, son subgéneros de otros, y exactamente, están enraizados y ligados el uno al otro. Escuchaba y totalmente materializas este concepto de ahí antes de la entrevista a una de estas charlas de Ted Montevideo, donde podías hasta retonear con Mozart, ¿no? Y es quizás una prueba de ello. ¿Te interesaría de repente, no sé, que se use el género urbano, de alguna u otra manera? No, por supuesto, lo he hecho. Aparte a mí me encanta el hip hop y me encantan cosas del reggaetón y ahora el trap. Tengo un hijo de 11 años que me muestra cosas de trap y es fan. Y la verdad que hay cosas que están muy bien producidas y hechas por músicos que saben muchísimo. Y es un estilo. Entonces no hay que estigmatizar a los estilos. En mi casa, bueno, por supuesto, por ahí escucho los Beatles, que estábamos escuchando recién, o pongo para que escuchen mis hijos algo de música clásica o música folclórica o un Caetano Veloso, algo que yo disfruto personalmente. Y haznos disfrutar, por favor, que esa guitarra está ahí solita, que necesitas que nos deleites con alguna de tus canciones y lo que verán el público este 6 de diciembre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, no sé qué te late. A ver qué te perdí, por favor. Es como una canción que no me puedo escapar de ella. Es inevitable, creo, ¿no? La canción de desamor. Sí, sí. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era como un túnel sin salida. Pero, desde que te perdí, se están enamorando todos de mí. Y hasta algunas me quieren convencer, que con ella podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par, se me abren hasta la puerta de Alcalá. Desde que te perdí, nunca tuve tan libertad. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad, ya está estrepado en la escala suciable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te haga pena a la película. ¡Suscríbete! Princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Juegefner aragonés. Y seguro que no sabes ni quién es Seguro Desde que te perdí Hago lo que me da la gana Desde que te perdí Ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí O unos piscos Unos piscos Me dice que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más feliz Desde que te perdí Desde que me perdí Mi mister Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Gracias. Va a ser una noche para las cundieras intelectuales, los cundieros intelectuales, para todo el que quiera ir y en esta suerte de círculo, ¿no? Tú señalas siempre que la música es un primer idioma para todos. Sí, yo creo que la música, como decía Yusundur, un artista senegalés, es el primer idioma. Yo lo veo con mis hijos. Los bebés bailan. Nacemos en un vientre de nuestra madre con un latido de corazón, con ritmo. Es atávico, ¿no? Ese sonido de pum, pum. Atávico, qué palabra. Inherente, como el fuego. Cuando ves el fuego te quedas ahí contemplando. Sí, sí, es atávico, totalmente. Así que bueno, todos somos música, ¿no? Para mí. Bueno, muchísimas gracias, Kevin Johansen. El tiempo nos ganó. El tiempo es mezquino en televisión a veces este 6 de diciembre en el Barranco Arena. Una invitación a todos sus seguidores. Claro, por supuesto. El fin de fiesta, la fiesta sin fin, ahí junto a los de nada, este 6, ya mañana, jueves, 6 de diciembre, en el Barranco Arena. Los esperamos. Salud. Muchísimas gracias, Kevin Johansen. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos mañana con... ¡Gracias!